el libro de lucas capítulo 13 verso 6 nos ponemos de acuerdo con un amén amén leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dijo también en esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo al viñador aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo córtala para que inutiliza también la tierra el entonces respondiendo le dijo señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto bien y si no la cortarás después el entonces respondiendo verso 8 el entonces respondiendo le dijo señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la y la y la abone padre gracias por tu palabra que son vida son verdad y no retornan atrás vacía tienen que obedecer a dios con aquello para lo que tú la envías dios mío permite que en esta mañana tu palabra se haga vida en este lugar que tu palabra levante al que está caído renueve al que está debilitado señor que tu palabra sane al enfermo o liberte al cautivo que tú te manifiestes como tú quieras con quien tú quieras y de la manera que tú quieras dios y a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de jesús amén y amén pueden sentarse hermanos dile al que te queda al lado te van a abonar en esta mañana dile dile al que te queda delante al que está delante de ti dile tú no te vas sin abono si no tienes a alguien delante dile al que está atrás no te vas sin abono en esta mañana gloria a dios amén gloria al señor aleluya dios es bueno saben que anoche yo decía que la palabra de dios es mi libro predilecto realmente amo leer pero tengo que decirles que amo sobre todas las cosas la palabra de dios la palabra de dios no tiene desperdicios cuando tú la lees el diablo se turba porque satanás no le interesa que tú conozcas lo que dice ahí satanás no quiere que una madre que está orando por sus hijos se entere de lo que dice el salmo 127 verso 1 que dice si yo van a edificar en la casa en vano trabajan los que la edifican y más adelante dice herencia de jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre por tanto cuando tú edificas tu casa sobre jehová aún la gente que todavía no está aquí dice el señor ya me pertenecen por eso decía el apóstol pablo creen en el señor jesucristo y será salvo tú y tu casa así es que yo vengo a decirte que no te turbes por los que todavía no le sirven al señor en tu casa porque ya dios comenzó ay 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 ya dios comenzó a hacer una obra en ti y dice el apóstol pablo estando persuadidos de esto que el que comenzó en nosotros la buena obra él la va a completar hasta el día de cristo así es que dile a tu vecino dios no va a dejar este asunto por mitad no es que tú tienes que buscarte a alguien que te crea dile al que te queda al lado dios va a terminar lo que comenzó conmigo y déjame decirte algo dios ha comenzado a hacer una obra tan maravillosa contigo que el que te vio antes y te ve ahora no te conoce y dice de ti pero que fue lo que le pasó porque él no hablaba así ella no hablaba así dios te cambió todo todo hasta el punto que ahora ya a ti no te importa lo que a ti te importaba antes ya no te atrae lo que te atraía antes ahora cuando la gente te humilla te ofende tú la bendices ahora cuando te cierran tú lo abrazas te abres y dices yo estoy aquí para ayudarte yo estoy aquí para apoyarte y la gente te mira raro y dice pero yo te hago tanto daño y tú me haces tanto bien lo que pasa es que cada quien da lo que tiene yo vengo a decirte en esta mañana no dejes que nadie cambie tu esencia no dejes que nadie te ponga a dar a ti lo que ellos te están dando a ti dios mío si te maltratan no maltrates tú yo no sé si tú entiendes que la galleta más grande espérate que tú le puedes dar a alguien es que cuando alguien te maltrata tú lo tratas bien porque tú le estás diciendo con esto tú y yo no somos iguales ay 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 dile al que te queda al lado bendíceme dile bendíceme pero alza óyeme al enemigo al adversario no le gusta que tú te enteres de que a pesar de tus necesidades de tus deudas de tus conflictos financieros hay una palabra que dice joven fui y envejecido espérate el salmista dice yo fui joven duré muchísimos años viéndome bien pensando que la vejez nunca me iba a llegar pero me llegó pasé todos esos años de juventud de adolescencia llegué a viejo vi de todo vi mujeres bonitas vi carro lujoso vi casas condominios pero yo nunca vi una cosa lo único que yo nunca vi fue a un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan así dice el señor lo que estaban esperando tu derrota van a tener que verte bendecido lo que estaban esperando que tú te cayeras van a tener que ver como dios te va a elevar a niveles que tú nunca te imaginaste dile a alguien algo grande viene dale un aplauso fuerte dale un aplauso fuerte ay espérate que siento a dios siento a dios déjame decirte esto hay gente que dijeron de ti no va a durar un año en el evangelio esa gente se van a casar y eso va a ser un divorcio ahorita ya tú vas a celebrar el décimo aniversario habrá alguien que le pueda decir a su vecino yo no me voy a caer dios me va a sostener y dile ahí mismo y si me caigo él me va a volver a levantar y si me debilito él me va a volver a fortalecer dios ha sido bueno pero diga conmigo la palabra de dios es real es pan es vida es lo que nosotros necesitamos para alimentar nuestro espíritu y es en la palabra de dios que yo me doy cuenta que el señor cada vez que nos va a enseñar o más bien le iba a enseñar a sus discípulos hacía uso de lo que son las parábolas el término parábola viene del griego parábola y literalmente se traduce como comparación en otro modo una parábola es decir como sucede en este caso sucede en tal otro caso al hablar de la parábola de lucas 13 6 el señor nos da luz con varios elementos que yo quisiera que usted le diga a su vecino prepárate que dios te va a hablar en esta mañana ay pero no se lo digas así porque no te creyó tienes que decírselo fuerte y decirle mira dios te va a hablar en esta mañana tú no viniste a perder el tiempo aquí fue dios que te trajo para ministrarle a tu espíritu me llama la atención de esta parábola vaya conmigo no me suelte oiga esto dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló en esta primera parte del texto yo quisiera compartir con ustedes que algunos comentaristas dicen lo siguiente cuando el señor dice tenía un hombre una higuera plantada en su viña esto tiene una comparación literal para nosotros o sea el señor dice la higuera son ustedes el dueño de la viña es el padre la viña es el lugar donde él te pone y el viñador es el hijo que nos cuida me llama la atención ver que lo primero que el señor dice tenía un hombre una higuera plantada en su viña en otras palabras la higuera que eres tú y soy yo el señor dice la higuera no se pertenece la higuera tiene dueño el señor aclara y dice tenía un hombre una higuera en otras palabras la higuera no se tenía en ella dice el señor tu vida no es tuya me pertenece a mí así dice el señor acuérdate que fui yo que te hice y cuando alguien hace algo le llaman el autor de lo que hace por eso al señor le llaman el autor de la vida porque dice el libro de los salmos capítulo 100 verso 3 reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado pero también dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2 verso 10 porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas de quien somos hechura todo el que hace algo le pone un sello de propiedad así dice el señor tú estás sellado por mí ay Dios mío dice el señor si tú tienes mi sello tú tienes mi garantía si tú tienes mi sello y te caes y te quiebras ven donde mí yo te reparo habrá alguien que entienda esto por eso es que cuando tú fallas el señor no te bota la basura él dice se cayó alguien que tiene mi marca tiene mi sello yo lo voy a reestructurar otra vez ay Dios mío aquí hay mujeres y hombres que Dios ha levantado que saben que si hubiese sido por el hombre ay 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 dile a alguien Dios me restauró otra vez mi alma adora a Dios pero el hecho de que el señor te ponga sello también me llama la atención porque en el libro de Gálatas capítulo 6 verso 17 el apóstol Pablo dice de ahora en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas Dios mío yo traigo las marcas en otras palabras dice Pablo si yo no tuviera marca tú pudieras hacer conmigo lo que tú quieras si yo no tuviera marca mis enemigos me destruyeran pero Pablo aclara y dice de ahora en adelante nadie me cause molestias porque yo estoy marcado con las marcas del señor Jesús y cuando tú tienes marca a ti no te mueve lo que otros dicen de ti yo no sé con quién yo vine a hablar aquí cuando tú tienes marca a ti no te preocupa lo que te hace falta cuando tú tienes marca a ti no te preocupa los hijos que tú dejaste en tu país porque tú dices si Dios me marcó a mí también los marcó a ellos aquí hay una mujer en esta mañana que Dios le dice porque tú te abates tú no estás con ellos pero yo tengo ángeles allá que los cuidan que pasa la rataca sataraya dile a alguien tengo marca Dios cuántos son propiedad de Dios aquí dónde están dónde están así dice el señor si tú eres mi propiedad porque tú andas tomando decisiones sin consultarme porque tú estás y que te va a mudar sin hablar conmigo que tú vas a comenzar tales cosas sin primero pedirme permiso a mí yo vengo a hablar de parte de Dios aquí así es que dile a tu vecino abróchate el cinturón cuando tú tienes dueño tú respetas al jefe tú sabes que en el trabajo donde tú estás tú no puedes tomar decisiones si primero no la consultas con el jefe dice el señor yo soy el jefe de tu jefe yo soy el dueño ay, ay, ay de aquel que te paga por hora a ti así es que no te preocupes por él antes de preocuparte por mí tú vienes donde a mí después que yo te apruebo algo él lo va a tener que aprobar obligatorio ay, 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 ay dile a alguien yo tengo dueño oh my God oh my God oh my God Dios mío así dice el Señor si tú no quieres fracasar no hagas cosas fuera de mi voluntad pastora pero como así lo que pasa es que ya de ti se escribió un libro y la gente se pone a mirar lo que le ha dado resultado a otro para tomar decisiones de ellos y hay momentos donde lo que le dio resultado a otro pastora no te da resultado a ti hay gente pastor que se puede mudar para un estado determinado y le va bien allá allá compran casa abren negocio tú te vas y no te va bien y tú dices pero por qué es que tú no entiendes que Dios lo que tiene contigo es diferente ay Dios mío es totalmente distinto a lo que tiene con otro entonces lo más sabio es decir Señor donde tú me quieras yo voy a estar Señor no importa si mira si tú me envías wow Dios mío aquí yo siento por el espíritu que hay alguien aquí que se iba a mudar y Dios le dice quédate donde y la su actual quédate donde yo te planté dile a alguien nadie me mueve del lugar donde Dios me puso estoy mirando por el espíritu que el diablo te quiere hacer correr del lugar donde Dios te puso dile a alguien que corre el diablo yo no desátate dile a tu vecino yo no puedo correr Dios no me mandó a correr yo voy a echar la pelea dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora le digo algo cuando Dios está contigo tú floreces en medio del desierto cuando Dios está contigo donde no hay trabajo para ti se abre trabajo oh my God cuando Dios está contigo donde todo el mundo fracasa a ti te va bien oh Dios sabes lo que dice la Biblia hablando de José que él llegó a la cárcel y la cárcel prosperó cuando alguien tiene mira cuando tú tienes gracia de Dios hasta la cárcel prospera tú sabes lo que dice la palabra de Moisés que Dios lo llevó al palacio del que lo andaba persiguiendo Dios mío que Dios tan tremendo fíjate Dios no escondió a Moisés de su perseguidor se lo puso en la cara y Dios hablando de Moisés le dice al faraón tú sabes que parafraseando tú lo andas buscando a él ponmele un dedo arriba para que tú veas adora así dice el Señor el diablo no te va a poder dañar a ti cuando tú estás cubierto bajo mi propósito dile a alguien estoy cubierto bajo el propósito de Dios así es que ¿cuántos tienen dueño en esta mañana? ¿cuántos tienen dueño? dice el Señor tenía un hombre una higuera la higuera es mía si Dios es el dueño de tu vida no puedo hacer nada que no esté consultado por él el dueño de algo es responsable de ese algo dice el Señor tú crees que yo no sé lo que te hace falta tú crees que yo no sé que te hace falta un esposo tú crees que yo no sé que tú todavía no tienes hijos tú crees que yo no sé hombre que estás aquí que te hace falta ganar más dinero del que ganas dice el Señor yo sé todo de ti yo conozco todo de ti pero porque si Dios me ama tanto y sabe todo de mí no me da todo lo que yo necesito precisamente porque en el trance de tu necesidad Dios le dice al diablo tú verás que ella me va a adorar aunque le hagan falta algunas cosas oh Dios oh Dios oye Dios habla de ti hombre que estás aquí dice aunque él no gane lo que quiere ganar él va a hacerme fiel en medio de lo que gana y como él me es fiel en lo poco yo le voy a poner en lo mucho habrá alguien que diga viene algo grande donde está la gente que tiene dueño aquí yo no la veo cuando tú sabes que Dios es tu dueño tú no tienes que pelear por ti dice el Señor yo sé todas las injusticias que te están haciendo y aunque tú tengas la razón dice Dios paz déjame a mí pelear esto ay 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 dice el Señor tú crees que es injusticia déjame a mí que yo voy a exhibir tu causa no te defiendas Dios mío Padre mi alma adora dice el Señor yo sé que tú tienes la razón y el derecho pero déjame a mí pelear tu causa diga conmigo tengo dueño pero hay algo aquí ¿cuántos van conmigo? tenía un hombre una higuera ¿cómo? ¿cómo estaba la higuera? alguien lo dijo por ahí plantada ¿cómo era que estaba la higuera? me enseñaron en la escuela que hay dos maneras como una planta puede crecer una de esas maneras es que la planta aparece sin nadie nunca haberla sembrado esa manera de una planta crecer le llaman plantas silvestres no tienen dueño y nacen donde quieran el Señor dice miguera no es silvestre el Señor dice miguera yo la tuve en la mano siendo una semilla es plantada la mía dice el Señor antes de que todo el mundo te viera yo te vi yo te tuve en la mano y dije ¿sabes qué? yo necesito un diseño llamado Ramona para el año 2015 en el estado de New Jersey ¿cómo se llama esto? ¿esto es todavía New Jersey? Lakewood ok yo necesito a alguien y yo lo voy a plantar y lo voy a poner ahí ¿sabes lo que dice Dios? tú estás donde yo te necesito tú estás donde yo te quiero nunca espérese yo nunca he visto una planta deprenderse de la tierra donde la pusieron y decir a mí no me gusta esto yo me voy ¿usted la ha visto? quizás yo estoy desactualizada ¿usted la ha visto? ¿por qué no puede arrancarse Pastor? porque ya no se sembró dice el Señor yo fui que te puse en la familia donde tú estás y tú tanto que te quejas de esos familiares tuyos dice el Señor lo que pasa es que yo sé lo que puse adentro de ti y yo te pongo donde la cosa no está buena para que tú la arregles ¿sabes el problema de la gente? que todo el mundo quiere estar donde todo va bien dice el Señor si tú nada más quieres estar donde todo va bien ¿cuál va a ser tu aporte? si tú nada más quieres estar con gente buena siempre dice el Señor te voy a poner en medio de gente incómoda para que lo ayudes a crecer ¿sabes lo que dicen algunas mujeres? pastora yo no sé por qué a mí me tocó este hombre tan malo porque este hombre sí es malo y el Señor te responde y te dice porque tú eres muy buena sí, sí, sí entonces como tú eres tan buena tú lo mejoras es que tú es que no me entiendes ¿sabes lo que dice Dios? yo creo tanto en lo que puse en ti que estoy segura que si tú lo ayudas a él él va a ser un mejor hombre ¿sabes cuál es la situación? que muchas veces las mujeres están mirando otras otros que no tienen que mirar afuera y están comparando lo que ellas tienen con lo que tienen otras y lo que otras tienen cuando lo agarraron no era así ellas lo mejoraron y hoy tú lo ves y dices wow mira el marido de fulana él no era así cuando ella lo agarró igualmente los hombres que dicen mira mi amor yo quisiera que tú fuera como la esposa de fulano pues déjame decirte algo hombre que estás aquí la mujer perfecta que tú quieres está dentro de la imperfecta que tú tienes si tú tienes a tu marido aquí dile ahora mismo mi amor estoy aquí adentro sácame aleluya aleluya sácame cultívame cultívame atrévete a mejorar lo que tú tienes los hijos no nacen buenos ni malos los hijos se forman que tú estás formando con los tuyos a Dios dice el Señor agradeceme por lo que yo te di valora lo que yo dale gracias a Dios por lo que él te dio porque cualquiera quisiera tener la mitad de lo que tú tienes y con la mitad de lo que tú tienes hiciera más de lo que tú estás haciendo dile a alguien dale gracias a Dios por lo que tienes Dios mío yo siento a Dios como estaba la higuera dije conmigo plantada a donde estaba plantada a donde a donde ustedes se dieron cuenta que no dice en la viña que es lo que dice el término su tiene un peso terrible en ese texto porque la viña es cualquier viña su viña es donde él quiso ahí Dios no te entrevistó ni que para decirte dime donde tú quieres vivir donde hace frío donde hace calor dime quiere irte para la Florida porque así tú no ves la nieve Dios dice en mi viña donde yo quiero ay Dios mío y sabes que me llama la atención que dice el texto oiga esto y vino a buscar que vino a buscar que vino a buscar si era una higuera que fruto venía Dios a buscar wow ahora sí es verdad dile a tu vecino agárrate ahora cuántos tienen dueño aquí cuántos están donde Dios los puso sabes para que él te puso ahí para que des fruto mucha gente hoy dice pastora cuál es el fruto que Dios quiere que yo dé la higuera tiene que dar higos y la gente dice cuál es mi llamado cuál es el talento que yo tengo qué es lo que yo le voy a dar a Dios porque yo no sé cuál es mi ministerio Dios es un Dios de diseños y él quiere que tú le des aquello para lo cual él te dio un talento Dios mío hay algo que cuando tú lo haces tú fluyes naturalmente haciéndolo hay algo que cuando tú lo das el otro recibe bendición pero pastora cómo yo sé cuál es mi llamado tres cosas número uno tú lo haces naturalmente sin que nadie te lo enseñe la enseñanza pule lo que ya tú tienes pero hay gente que cantan y usted dice pero y dónde fue que aprendieron y nunca ni siquiera han ido a una escuela y esa garganta no la venden en el mall toda buena dadiva todo don perfecto viene de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación hay gente que tienen un talento para decorar dice el señor quiero que lo dones en mi casa hay gente que tienen un talento para tratar la gente hable con sus pastores inyectele vida al ministerio que necesita su talento Dios mío dile a alguien vienen a buscar fruto pastora y si yo lo que quiero es púlpito el problema es que la gente cree que todos los ministerios tienen que ver con púlpito no tú no tú no quieres hablar conmigo dile a alguien como quiera ella te va a predicar en esta hora los ministerios más grandes del mundo que yo conozco ni siquiera tienen que ver con púlpito son de gente de rodillas que vive guerreando por lo que Dios tiene en el púlpito para que Dios lo sustente dile a alguien yo soy un guerrero wow 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 siento por el espíritu que hay gente aquí que Dios le está retando en esta mañana siento por el espíritu que hay gente que no le están dando a Dios lo que Dios le está demandando dile a tu vecino actívate que es contigo que Dios está hablando en esta hora el talento que tú tienes no fue de balde que Dios te lo dio fue para que lo uses que tú sabes hacer que no estás haciendo para Dios que tú puedes aportarle a esta casa para que la visión de la iglesia avance dice el Señor yo te permití aprender lo que tú sabes dámelo porque tú sacas tiempo para dos y tres trabajos y para mi obra no charatara basama porque tú no sacas tiempo para levantar mi casa y llevar esta casa a nuevos niveles de gloria dile a tu vecino actívate dile actívate pero a mí me llama algo a la atención hay momentos que cuando viene a ver el ministerio tuyo si tiene que ver con púlpito pero antes de ponerte en el púlpito Dios te va a probar donde nadie te ve para ver si tú te atreves a adorarlo allá atrás donde nadie te oye cantando porque hay gente que cantan para que lo vean y otro para adorar a Dios dice el Señor si tú lo que quieres que te vean te va a poner guapa porque no te dan el púlpito pero si tú lo que quieres es adorarme vas a adorar mientras te está bañando mientras estás cocinando mientras estás en la factoría nadie va a parar tu alabanza ay Dios mío dile a alguien que no se pare tu alabanza ay 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 dice el Señor si tú lo que quieres es ser un predicador predícale primero a los que trabajan contigo predica en tu casa es de nivel sabe lo del primer ministerio mío la gente hoy me escribe y me dice pastora usted está en la radio en la televisión está en todas las redes sociales ay pastora su agenda está llena ay pastora como usted llegó ahí dile al que te queda al lado bueno cuando yo me convertí a los 16 años mi pastora a los 3 meses me llamó a la oficina y me dijo ven acá siéntate te estamos doctrinando pero yo estoy mirando que tú tienes un dinamismo y quisiera saber después que te bauticemos en cuál de los ministerios tú quisieras estar mi iglesia en Long Island tenía un altar imponente algo como como grande que cuando usted lo veía usted como que se asombraba yo en mi corazón decía el día que a mí me dejen subir a ese altar yo voy a llorar y me va a dar algo porque si yo me veo ahí wow que sueño cumplido cuando él me dice que te gustaría hacer yo le dije pastor a mí me gustaría limpiar el templo pastor póngame a limpiar ¿sabe por qué yo le dije eso? porque yo soñaba con subir al altar y para mí la forma más rápido de llegar al altar aleluya yo sabía que a mí no me iban a poner a predicar por favor porque yo era una nueva yo sabía que me faltaban millas muchas para poder subir yo dije si me pongo en el ministerio de limpieza seguro me van a llevar a limpiar el altar ¿sabe lo que pasó? me bautizaron y después que me bautizaron me integraron al ministerio de limpieza la líder de limpieza duró tres meses dándome un cubo lleno de cepillo detergente y paño y me decía a usted le tocan los baños los baños de arriba le da de tres plantas lo de arriba lo de abajo y lo de aquí y el enemigo me ministraba oye tú di que aquí va para el altar y mira donde te mandaron una nueva creyente ¿sabe lo que yo decía? estos inodoros tienen que quedar bien limpios porque aquí se sientan los hijos de Dios espérate déjame hablarte porque yo vine de parte de Dios aquí y yo vengo a mira es que vengo a desafiarte es que vengo a decirte que de todas las horas que tú tienes en la semana Dios te está pidiendo dos horas para el trabajo de su casa para el trabajo de su obra ¿sabes lo que era mi adoración en ese momento? yo expresar con qué tan limpio quedar el baño cuánto yo valoro a Dios muchas veces tú crees que tu valoración a Dios tú la expresas solamente aquí no si te pusieron a limpiar el piso límpialo bien porque cuando queda bien limpio tú le dices tú ves Señor así es que yo te amo así como quedó este piso de limpio es que mi corazón se muere por ti wow y cuando Dios te ve adorándole así en lo poco dice el Señor wow te voy a subir hay gente aquí que dice Dios en esta mañana te voy a subir porque veo como tú me estás dando la excelencia en algunas cosas te voy a subir porque veo que aunque tú estés cansado llegas al culto como quiera adorar te voy a subir porque veo que aunque tu carne no quiera abrir la boca y adorarme tú me alabas dile a alguien Dios te va a elevar te va a subir sabes algo diga conmigo prepárate porque la higuera que no da fruto pastor le van a hacer un trabajito dile a tu vecino te van a abonar dice el texto vino a buscar fruto en ella y no lo halló y qué pasó dijo al viñador déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella qué fue lo que dijo hasta que yo hay dos cosas y con esto termino hay dos cosas que le iban a hacer a la higuera número uno cavar y número dos abonar necesito que me mira escúchame bien porque a esto yo vine en esta mañana cuando Dios ve que tú no estás dando todo lo que tú puedes dar yo sé que este país tiene algo como que te enreda a ti y te hace esclavo de lo trabajo y de las cosas acuérdate que el dueño de la tierra y su plenitud es Dios y el Señor dice lo primero tengo que ser yo por eso tú tienes que tratar de cerrar todas las brechas abiertas y asegurarte de que tu vida entera le está dando la gloria a Dios y el Señor dice esta higuera no me da fruto así es que yo le voy a decir dos cosas a la higuera dice primero la voy a acabar el término acabar viene del original griego es capto que significa remover de la higuera todo lo que no la deja crecer así dice el Señor hay cosas en tu vida que no te dejan crecer hay amigos que no te dejan crecer hay gente que tú te llenas de Dios y ellos te vacían hay lugares donde ya Dios no quiere que tú vayas más hay gente con la que ya Dios no quiere que tú te comuniques de hecho cuando tú salgas de este culto borra algún número de teléfono que tú tienes en tu celular saca gente de tu Facebook tienes que hacer una limpieza dice Dios antes de yo llenarte primero te vacío tú me estás diciendo que te dé pero yo te estoy diciendo que me entregues cuando tú entregas tú te quedas vacío cuando te quedas vacío wow te llena Dios ¿quién me entiende? hay gente que dicen Señor cuando tú me des yo te suelto dice Dios no es así que yo negocio tú me entregas todo y yo te lleno oh Dios oh Dios ¿sabes qué? cuando yo me convertí a los siete meses conocí a mi esposo me crié aquí y el Señor me dijo tú te vas pasando domingo ahora a mi mamá y a mi papá por poco le da algo porque ellos me criaron aquí yo tenía una beca para ir a la universidad y me voy a la República Dominicana toda mi familia dijo ¿cómo va a ser que tú te vas a casar con un pastor que gana cuatro mil pesos mensual ochenta dólares al mes? ochenta dólares al mes no teníamos dónde comer dónde vivir nos prestaron una casa nadie tenía eso calculado que la joven que se crió en Long Island encima de todo con ropa, zapato y todo lo que usted se pueda imaginar ahora iba a pastorear en un campo de San Francisco de Macorís República Dominicana que llegó a una iglesia pobre donde las hermanas no tenían que ponerse y yo me desprendí de todo y me quedé sin ropa y todo el que me veía repitiendo la misma ropa llega un momento ¿sabes qué? hay un área de orgullo que Dios quiere quebrantar en nosotros Dios mío yo siento a Dios yo tenía una vanidad tan grande que todo tenía que estar combinado dijo Dios te voy a romper no me gustas te voy a enseñar que eso no es lo que a mí me importa a mí me importa lo que está dentro no lo que se ve por mi mazata y taracataralarabaquía y ¿sabes lo que pasó? yo pasé tanto que tú no te puedes llegar a imaginar pero hoy el mismo Dios que yo le entregué todo dijo ahora tú estás lista para yo usarte para yo moverte ahora Dios mío hay alguien aquí que Dios le está demandando algo siento por el espíritu que hay dile a alguien te están demandando algo hay algo que Dios te está diciendo dámelo diga conmigo te van a acabar te van a acabar y ahí mismo dice el texto y déjame que yo la abone déjame abonarla a mí me llama la atención porque el texto abonar en este sentido tiene que ver con copría que significa inmundicia cuando yo vi esto la primera vez yo dije oh wow inmundicia para liguera santa y el Señor me dijo lee y busca lo que significa el abono ¿cuántos saben lo que es abono? levante la mano todos los que saben lo que es abono aquí el abono se hace de dos sustancias número uno estiércol y basura cuando se liga basura con estiércol da abono y el Señor dice miguera necesita abono necesita basura y estiércol ayúdeme pero como le van a echar basura y estiércol a la higuera de Dios dice el Señor si todo lo que te duele todas las traiciones que te hacen las murmuraciones cuando te dejan solo cuando se levantan sin causa tú crees que que guerra y yo le estoy llamando abono a Dios dice el Señor tú que no te criaste con tu papá ni con tu mamá tú crees que tú estabas solo yo me encargué de que hubiera un tío cuidándote yo me encargué de que tu abuelo se encargara de ti yo me encargué de sustentar yo te aboné tú pensaste que estabas solo pero yo te cubrí ay 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 cuando nadie creyó en ti yo lo permití para abonarte cuando te debilitaste yo te fortalecí con mi abono pero como así pastora imagínate tú el abono de José fueron sus hermanos la gente cree que los hermanos de José fueron malos ellos no fueron malos ellos fueron contratados para empujar a José al destino que Dios le tenía ¿cuántos me están entendiendo? cuando yo llego a la República Dominicana hay una profeta de la casa yo tenía 17 años y ella dice delante de la iglesia entera 400 miembros pastor esta mujer no tiene ministerio yo no sabía bien hablarle al español Dios tuvo que hacer una obra conmigo y yo recuerdo que en un domingo me pusieron a leer un salmo y me volví un desastre y todo el mundo hacía de que dile al que te queda al lado tú no me conoces y la profeta le dijo a mi esposo delante de toda la iglesia pastor usted se desesperó porque esta muchachita no tiene ministerio esta muchachita no sabía hablar oh Dios pastor a usted Dios le iba a dar una predicadora y una pastora dile al que te queda al lado no me enchinches ¿sabes lo que ella dijo? ella no tiene nada y yo me fui a llorar a Dios el que me llevó a la República Dominicana y me arrodillé y una predicadora por Radiovisión Cristiana dijo ahora mismo en la República Dominicana hay una joven llorando y diciéndole al Señor ¿para qué tú me trajiste aquí? dice el Señor yo sé que tú no sabes hablar y te voy a poner mi palabra en tu boca te voy a enviar a aprender y tú vas a predicar delante de aquellos que no creyeron en ti te voy a llevar a predicar a toda la isla y luego a las naciones pero nadie creía en mí porque yo no sabía bien hablar 17 años y una nueva creyente de 9 meses mi esposo pastor por 10 años adora el Señor permitió que me me quitaran el bachillerato tuve que repetir la high school allá yo pensé que era un atraso pero Dios dijo no es atraso es que yo lo estoy permitiendo para que tú aprendas y te desarrolles sin extender mucho el testimonio hace 3 años sonó mi celular y yo tomo la llamada y me dice Yesenia Dios te bendiga ¿quién es? me conoces es fulana de tal tengo un congreso de mujeres acá en San Francisco ¿puedes venir a predicar? la carne quería responderle pero tú dijiste que yo no tengo ministerio pero yo he aprendido que yo no puedo dejar que mi carne colabore ay yo no sé yo no sé cuando tu carne colabora lo daña y yo le dije si yo voy y fui prediqué y mientras yo predicaba ya se pasó todo el tiempo llorando y al final me dijo yo no vi eso de ti cuando tú llegaste de Nueva York y yo le dije gracias al Señor que no lo viste te digo por qué porque cuando tú me dijiste lo que me dijiste me empujaste al que me trajo aquí oh my God Dios mío Dios mío y ella me dice mira lo que yo te hice yo le dije no te sientas mal porque tú me abonaste yo vengo hoy a decirte y con esto termino todo lo que te ha pasado aunque tú no lo entiendas es abono Dios lo está permitiendo para ponerte bonito Dios lo está permitiendo para subirte de nivel Dios lo está permitiendo para que tú lo conozcas a Él en una mayor dimensión de la que lo conozco yo no sé si alguien se puede poner de pie aquí y levantar su mano y decir gracias Señor por todo lo que tú has permitido en mi vida gracias Señor gracias por todo lo que ha pasado aunque yo no lo haya entendido gracias Señor gracias por todas las cosas que han sacado lágrimas de mis ojos porque han sido abono gracias Señor yo quiero bendecir esta casa yo quiero orar por ti ay Dios mío tú estás aquí así es que yo quiero invitar a todo el que necesita ser fortalecido en esta mañana que levante su mano y se disponga a recibir esta oración ven pasa al altar ven y desde el altar levanta tu mano levanta tu mano porque aquí el Señor ha venido a fortalecerte en este día aleluya oh Espíritu Santo de Dios te adoramos y te bendecimos Señor tú estás aquí fortaleciendo corazones que están recibiendo abono de ti en esta mañana oh bendigo la vida de cada uno de ellos Dios arreleito camarada amagua Espíritu Santo fortaleceles llénales de ti levántales Dios ayúdales a hacer todo lo que tú has determinado que sean Dios mío Dios mío tú estás aquí oh tú estás aquí wow wow que es esto así dice el Señor yo he visto tu adoración aún en medio de lágrimas yo he visto como aunque hay momentos en los que te has debilitado no has dejado de buscarme Dios mío he aquí una guerrera conquistadora de grandes cosas yo bendigo tu vida hoy declaro que nuevos niveles de gloria llegan a tu vida en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo de Dios fortale bendíceles Señor fortaleceles 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 Mira ve un llamado tremendo De parte de Dios contigo Recibe fuerzas en esta mañana Dios Y Sara Laya Eres adoradora mía Ah Todo lo que has pasado Ha sido para formarte Recibe fuerzas Recibe fuerzas Aleluya Aleluya Mira levanta tu mano a ti A ella Hay algo que has estado Viviéndole a Dios Y así dice el Señor No te canses de orar por eso Porque está más cerca de lo que tú crees Oye mira no te conozco Pero dice Dios del año 2016 Vas a celebrar tu victoria A Dios mío Tu victoria viene en el año 2016 Dios mío Ahora llena Al avión Música Música Gracias. 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 Gracias.